Intentan raptar a una niña de cuatro años de la puerta de su kinder. En cuestión de segundos, la niña desaparece según el registro de las cámaras de seguridad. Piden a los padres de familia estar alerta ante estas acciones y, sobre todo, que deben saber que hay personas que están atentas a llevarse a los niños. El día lunes, más o menos a tipo 12, 12 y 7 y 8, más o menos, según las cámaras, una madre de familia que tiene la niña, que había recogido a su niña del kinder, una niña pequeñita de cuatro años aproximadamente, la trae a recoger a la otra niña de aquí, del colegio. Y de afuera, lamentablemente, la madre se descuida unos minutos, que no son ni pasados dos minutos, y la niña, alguien se la lleva a la niña, tiene un intento, como usted mismo dice, de rapto, y la recuperan, gracias a Dios, a la niña en la plazuela Villavarroa. Ya un familiar que la logra ver a la niña, que estaba yendo prácticamente sola, y la recupera a la niña, es lo que la madre ha mencionado el día de ayer. Porque el día lunes, todavía nosotros, como colegio, como había aparecido la niña, teníamos la versión y teníamos todavía la posibilidad de que algún familiar le había jugado alguna broma o le había hecho alguna cosa, porque la niña había retornado. Pero ayer, justamente, cuando se persona la madre a dirección para revisar nuevamente las cámaras, entonces ahí ella nos comenta que no había sido nadie de su familia, ni tampoco nadie conocido. Lamentablemente, nosotros no tenemos esa información. La policía recién ha pasado por el colegio y está verificando las cámaras de la caja que está al frente y del domicilio que está al lado, que es donde se lograría ver. La cámara de nosotros, la única que tenemos, solamente llega hasta cierta parte, donde no se logra ver esa parte. Pero lo que la pequeñita le había mencionado a la madre es que ha sido una señora quien la lleva. Sí, es la primera vez y estamos realmente alarmados. Todos los padres de familia, los maestros, todos en realidad estamos asustados. Sí, recomendarles a los padres de familia que recomiendan a sus niños, a sus pequeños, a los más grandecitos que todavía tienen la inocencia, hacen caso que no deben manejar y que no deben hacer caso a nadie, a los chiquititos, ¿no es cierto? Y a la policía, a las autoridades, pues que se haga un poquito más cargo de los que son las unidades educativas. Nosotros, comunidad, tenemos solamente tres cámaras puestas por los padres de familia. Entonces, como ven, necesitamos las cámaras, que es una medida de seguridad para nosotros, de protección. Gracias.